Hola a todos, el día de hoy quiero mostrarles una prueba de rendimiento que hicimos entre el Arduino Nano y la placa LGT8-328. Con esta nosotros vamos a hacer pruebas de varios elementos para mirar el rendimiento de cada una. Acompáñame para ver cuál de las dos placas es mejor para los proyectos. Pero antes de hacer la comparación de ambas placas, recuerda que este video es gracias a nuestros amigos de PCBWay. Con PCBWay tú puedes mandar a fabricar tus placas completamente profesional. Simplemente haces la placa en cualquier software de ruteo, genera los archivos Gerber, los sube a la página de ellos y en unos pocos días la van a fabricar y no lo envían incluso a la tanda. Con PCBWay tú puedes llevar a cabo tus proyectos para vender o proyectos personales. Estas dos placas tienen elementos muy similares, pero tienen diferencias claves que podrían cambiar la elección dependiendo del proyecto. Si nosotros miramos la LGT8-328P, tiene un manejador CH340, muy similar también a lo que tiene el Arduino Nano. El Arduino Nano en algunas versiones también tiene el CH340, por lo menos las que nosotros podemos conseguir comercialmente como la versión 3. Tenemos un microprocesador de 32 MHz, tenemos una memoria PLUS de 32 KB, tenemos una RAM de 2 KB, una ADC de 12 bits y tenemos un DAC de 8 bits. A diferencia del Arduino Nano, tenemos un microprocesador de 16 MHz, también tenemos una memoria FLASH de 32 KB, una RAM de 2 KB, una ADC de apenas 10 bits, 2 bits menos que la anterior placa y esta no tiene DAC. Ahora vamos a mirar la distribución de pines de cada una de las placas, en este caso el Arduino Nano, pues ya es una distribución bastante conocida, la que nosotros tenemos desde el pin de 13, damos la vuelta con los puertos seriales y tenemos los otros pines de en el lado izquierdo hasta el pin de 12. En el caso de la placa LGT8-328, intentaron mantener la misma distribución de pines con el fin de que si nosotros tenemos un proyecto en Arduino Nano, simplemente sea cambiar la placa y dar exactamente la misma distribución de pines. Ahora para nosotros instalar la placa, recordemos que debemos tener en este caso el driver del CH340, que ambas placas, pues las que estamos probando, tienen este driver en las cuales nosotros en Windows tenemos que utilizarlo. Después de eso también nosotros debemos venir a preferencias y agregar el link que nosotros tenemos para realizar las pruebas con la LGT8FX. En este caso tenemos que agregar esta URL, le damos OK, vamos nosotros al gestor de placas y buscamos en este caso la placa de la LGT8FX, le damos instalar, yo ya la tengo instalada y cuando nosotros le damos instalar, venimos aquí a placas y ya nos aparece aquí en la placa y la podemos utilizar. En este caso es la placa que nosotros vamos a probar, la EGT8F328 con respecto a la de Arduino Nano. Hola, ahora vamos a explicar las placas de rendimiento que hicimos para cada una de estas placas. Para nosotros realizar, hicimos un programa en el cual vamos a tener un tiempo de inicio, un tiempo de fin y vamos a capturar ese tiempo para las operaciones aritméticas, las operaciones con los pines y las operaciones con estrino cadenas y las operaciones con los ADC. En este caso, pues vamos a generar por serial en 115200, vamos a crear simplemente un mensaje de pruebas y vamos a decirle captúrenme el tiempo en microsegundos, genere un método en el cual vamos a poner a hacer unas operaciones, captura el tiempo de fin y calculemos el tiempo que se demoró haciendo precisamente esas operaciones. Entonces, tenemos un método para pruebas aritméticas, un método para pruebas de pines, tenemos un método para los streams y tenemos un método para los ADC y luego imprimimos los resultados de cada uno. ¿Qué hacen las pruebas aritméticas? Simplemente metemos en un ciclo con un número de ciclos determinado, en ese caso lo hicimos con 5000, 10000 y 20000, en donde generamos algunas pruebas con un plot volátil y hacemos algunas operaciones matemáticas. Luego ponemos a prender y apagar el LED lo más rápido que debe la placa, en este caso también con los mismos ciclos y aquí en este caso con el tema de cadenas también creamos una cadena de ETS y ponemos a concatenar en algún momento alguno de los valores que están dentro de este ciclo para luego calcular el largo de la cadena y vuelve y se reinicia pues el tema del test, entonces siempre va concatenando y vuelve y reinicia. Y al final el prueba de la ADC de que es genere todas las lecturas que pueda en ese tiempo del ciclo lo más rápido que pueda. Eso es para ambas placas. En ambas placas hicimos los resultados, aquí está en la placa de la derecha y en la placa de la izquierda. En la placa de la derecha está con el Arduino Nano, en la placa de la izquierda está con el Arduino, está con la otra placa. En este caso tenemos para la prueba de 20000 tenemos los siguientes resultados, para la prueba de 10000 los siguientes resultados y para la prueba de 5000 los siguientes resultados que vamos entonces nosotros a graficar y vamos a analizar. Bueno estos son los resultados a nosotros hacer con 20 mil ciclos, 10 mil ciclos y 5000 ciclos en donde tenemos las operaciones aritméticas, las operaciones de pines, las operaciones en cadenas y las operaciones de ADC. Lo que nosotros podemos ver es que la placa de Arduino Nano es un poco menor con respecto a todas las operaciones que está haciendo la placa LGT8F328. Entonces en este caso nosotros podemos ver visualmente como una placa con respecto a la otra tiene más capacidades de procesamiento debido a los elementos de su procesador. Ahora, ¿qué pasa con estos resultados? En este caso el Arduino Nano ha generado menos desempeño con respecto a la placa LGT8F328 en el cual las diferencias radican en que en la parte aritmética pues tiene una mayor velocidad de procesamiento, tiene casi el doble lo que tiene el Arduino Nano. En la parte de prender y apagar los pines de salida pues tiene una mejor arquitectura y en este caso pues va a tener una mayor eficiencia al generar ese prendido o ese apagado. En la parte de la ADC pues tiene un mayor ADC de 12 bits con respecto a uno de 10 bits y también en la parte de cadenas tiene una mejor gestión de memoria a la hora de poder utilizar estos elementos de fragmentación. En este caso la placa LGT8F328 pues genera unas mayores capacidades con respecto a la de Arduino Nano. Realmente en su precio esta viene siendo un poco menor o sea que para proyectos que indica de pronto en algún momento mayor velocidad o mayor manejo de la ADC va a ser más fácil de utilizar la EGT8F328. Para proyectos de inicio en que nosotros queramos hacer pruebas rápidas y demás con otros elementos dentro de nuestro Arduino vamos a utilizar el Arduino Nano que es una muy buena placa de introducción y para algunas aplicaciones también funciona muy bien. Gracias por ver este vídeo te invito a que te suscribas y nos vemos en la próxima ocasión.